Nos encontramos en la central del norte, vamos a viajar fuera de México en búsqueda de cumplir un sueño que ya lo he anhelado por bastante, bastante tiempo. Pero por fin ya nos encontramos aquí en Panamá en la escala, llegamos justamente a las 6 de la tarde y a las 6 de la tarde tenemos que abordar nuestro siguiente vuelo rumbo a la ciudad de Lima. Ya estoy muy cansado, muy sudado, vuelo mal, quiero darme un baño, me duele la cabeza, tengo hambre. Por fin llegamos a instalarnos después de iniciar un viaje desde las 5 de la mañana, estamos culminando a las 12. Estamos en un nuevo amanecer, diría la tigresa del oriente, un nuevo amanecer, una canción emblemática del Perú. Estamos en la zona costera de Miraflores, acabamos de pedir 3 bebidas tradicionales de aquí del Perú. Tenemos aquí la chicha morada que es una bebida de maíz morado, tenemos la famosísima hinca cola que ahorita vamos a ver que tal sabe porque nos han hablado maravillas de ella. Y por este lado tenemos el jugo de camu camu que ya me dijeron el dato que es la bebida que aporta mayor vitamina C. Estoy emocionado porque es mi primer platillo auténtico del Perú que voy a probar. Amigos, buenos días, nos encontramos, ah no, ni siquiera he saludado. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Ed Van Show. Nos encontramos en la bella y muy transitada Ciudad de México. Se preguntarán por qué. Pues amigos, salimos desde las 6 de la mañana de la ciudad de Morelia. Vamos a emprender un viaje el día de hoy con la intención de cumplir un sueño. Así es amigos, en este video me acompañarán. Nos encontramos en la central del norte. Vamos a viajar fuera de México en búsqueda de cumplir un sueño que ya lo he anhelado por bastante, bastante tiempo. Tal vez ustedes se preguntarán, pero Iván, ¿a dónde te diriges? El día de hoy voy a cumplir un sueño que desde pequeño, de verdad, desde pequeño lo he soñado, lo he anhelado. A mí me encanta conocer lugares nuevos, probar comidas diferentes. Y el día de hoy voy a cumplir este tan anhelado que ya desde hace dos años, desde hace dos años ya lo tenía planeado. Pero por motivos de pandemia no lo habíamos podido lograr. Y en esta ocasión estamos a unas cuantas horas de lograrlo y ustedes serán festivos y nos acompañarán con este video. ¿Listo? Así que amigos, no se despeguen. Vamos a tomar un Uber. Nos dirigimos al aeropuerto Benito Juárez y ya les estaré contando un poquito más de hacia dónde nos dirigimos. Amigos, pues ya logramos pasar los filtros de revisión. Ya estamos en el aeropuerto internacional Benito Juárez. Les platico, ya vamos a abordar. Antes de llegar a nuestro destino, se escucha feo decir destino final, pero sí, nuestro destino final. Tenemos una breve escala en Panamá. Hace un momento me acabo de encontrar al Dr. García, que soy fan de él, tengo que admitirlo. Obviamente tuve que fanear un poco y le pedí una foto al gran Dr. García. Así que se la anexo en este momento. De nada más, qué chulada. Obviamente no se resistió porque me vio con mi playera el Cruz Azul. Y pues amigos, ya se llegó el momento. Ya vamos a abordar. En realidad la primer parada, les comento, es en Panamá. Posteriormente ahí estaremos una hora, dos horas me parece. Y tenemos el vuelo a Perú. Así es amigos, ese es mi sueño, conocer Perú. Tal vez algunos tengan un sueño de conocer Europa, de conocer a Andrés Manuel López Obrador. De conocer a Johnny, puede ser, no lo sé. Pero sí, uno de mis sueños siempre ha sido conocer Perú. En especial Machu Picchu, ya que a mí me gustan mucho las zonas arqueológicas. Tal vez parezca aburrido, pero a mí me gusta bastante. Y fíjense que despertó ese gusto cuando tenía como 10 años que me trajeron a Teotihuacán. Y me empezó a gustar toda esta onda de la cultura prehispánica. Las culturas antiguas. Y pues las zonas arqueológicas es algo de lo que a mí me gusta, de algo que disfruto. Y en esta ocasión, después de dos años que ya había comprado estos vuelos. Que por la pandemia los perdimos, que tuvimos que algunas dificultades. Se logró. Ahora sí vamos a poder visitar Perú. Mi expectativa es que quiero comer el ceviche peruano. Que me han dicho que es una maravilla. De comer el cuy, que es un roedor. La carne de alpaca. No lo sé, hay mucho, mucho por descubrir en Perú. Así que amigos, gracias por acompañarnos en este video. Les iré mostrando poco a poco la travesía de lo que vayamos haciendo. Y tal vez se preguntarán que por qué no vino Edgar, por qué no vino Johnny o incluso Lentes. Pues esto es algo que yo ya tenía de hace dos años reservado. Obviamente no vengo solo, no vengo al solo viaje. Vienen aquí un par de personas más que pues les da pena salir en la cámara. Y pues amigos, van a estar viendo un par de videos de esta travesía. Espero no aburrirlos, les digo es algo que yo siempre he anhelado. Y posiblemente cuando vayamos a conocer Machu Picchu, me verán derramar una lagrimilla. Porque si es algo que estoy emocionado. Pero bueno amigos, los dejo ya en un momento más. Les estaremos dando cuando llegaremos al aeropuerto de Tucumán en Panamá. Y posterior de ahí, hacer el vuelo hasta Lima, Perú. Saludos amigos y bendiciones para todos. Gracias por el apoyo que le dan al canal. Gracias por el apoyo que le dan a Johnny. Y a cada uno de los integrantes de Edwin Show. También no crean que se nos ha olvidado a nuestro amigo Abraham. Ya le tenemos el material. No sé si para este video ya haya salido. Pero ahí lo van a estar viendo cuando Edgar haga la entrega del material. Gracias a todos ustedes. Amigos, se logró. Tuvimos un retraso de casi una hora en el vuelo de Ciudad de México a la ciudad de Panamá. Pero por fin ya nos encontramos aquí en Panamá en la escala. Llegamos justamente a las 6 de la tarde. Y a las 6 de la tarde tenemos que abordar nuestro siguiente vuelo rumbo a la ciudad de Lima. Tenemos desde las 6 de la mañana que salimos de la ciudad de Morelia. Son las 6 de la tarde. Ya estoy muy cansado, muy sudado. Vuelo mal, quiero darme un baño, me duele la cabeza, tengo hambre. Pero todo sea por vivir la aventura, amigos. Estamos aquí en Panamá. Ya estamos a punto de... Vamos a Lima. Exactamente, ya lo están anunciando el siguiente vuelo. Y pues todavía nos restan 4 horas todavía para llegar a la ciudad de Lima, en Perú, capital. Es obligatorio. Pero ya nada más llegando. Vamos a tomar el Uber. Nos vamos al departamento que ya tenemos para hospedarnos. Y pues a descansar. No hay de otra, amigos. Clima muy agradable aquí en Panamá. Esa es una segunda ocasión que estoy en el aeropuerto de Tucumán. Y pues nada, simplemente disfrutar. A veces uno se estresa, se enoja consigo mismo. Pero pues, don't worry, diría un amigo. Tómalo con calma. Y pues no hay más. Por cierto, en el avión una persona de Panamá me dijo, arriba de la zona. Lo que yo le dije, amigo, usted no sabe de fútbol. Pero pues bueno, vamos a seguir con este viajecito. Esperemos que lo estén disfrutando ustedes con nosotros también. Y les estaremos mostrando de lo que podamos conocer en Lima. Y en toda esta travesía de comida, de lugares y de todo lo que podamos encontrar. Salud para todos. Amigos, pues siendo las 12 de la noche. Ya la medianoche. Vean nada más qué hermosa vista aquí. En el distrito de Miraflores, en Lima. Por fin llegamos a instalarnos. Después de iniciar un viaje desde las 5 de la mañana. Estamos culminando a las 12. Creo que nunca había viajado por tanto, tanto tiempo. Pero me siento muy contento. Me siento feliz. Ya lo cansado empieza a desaparecer. Porque incluso venía con dolor de cabeza todo el camino. Ya por cierto, ya estoy un poquito mejor. Algo que me llamó mucho la atención es que en Perú conocen mucho al Cruz Azul. Y me acabo de enterar que hay una escuela filial de Cruz Azul aquí. Así ya, tal cual, Cruz Azul. Qué bonito. Qué bonito es enterarse que nuestros colores también se viven aquí. Les voy a mostrar un poquito de lo que es el tipo de cambio de la moneda peruana. Ya que es una moneda fuerte. A diferencia de la moneda mexicana. Ya que 5.50 pesos mexicanos hacen un sol peruano. Entonces, como saben, en el aeropuerto la recomendación siempre es cambiar un poquito de dólares. Ya que te lo pagan no tan bien. Lo importante es traer algo de efectivo. Y posteriormente en alguna casa de cambio. Ya sea en el centro o en alguna zona fuera del aeropuerto. Lo puedes conseguir a un mejor tipo de cambio. Les voy a enseñar la moneda. Pues es muy similar a un billete como en cualquier país. Cambié lo de 100 dólares. 100 dólares. Que si lo convertimos a pesos mexicanos serían 2.000 pesos mexicanos. Para el sol peruano me dieron 330 pesos peruanos y 70 centavos. Les voy a mostrar los billetes. Bueno, aquí tenemos el billete de 10 soles. Tenemos el de 50. Una mirada muy coqueta de este caballero de lentes. Muy elegante. Y vean nada más el de 20. Algo bien. Algo bien. Y por acá tenemos pues a Sol Juanita también. Haciendo presencia en Perú. En cuanto a las monedas. Tenemos esta muy parecida a la de 5 pesos. Si nos damos cuenta. 20 centavitos. Y 50 centavos también. También tengo aquí mi Riopan. Que es el que me ha salvado durante el viaje. Es el que me ha salvado durante el viaje. La verdad es que estamos instalados en un departamento muy bonito. La señorita que nos recibió. Muy agradable también. Nos dio indicaciones. Nos explicó todo al 100%. Y la verdad es que el recibimiento de las personas en Perú ha sido agradable. Son personas muy lindas. Son personas cálidas que te ofrecen pues hospitalidad. Y eso se siente muy bonito cuando llegas a un país que no es el tuyo. Que te reciban. Y sobre todo que conozcan parte de tu país. ¿Qué pasó cuando llegamos aquí con el portero? Nos comenzó a hablar de Chespirito. De Pancho Villa. Y tiene ciertos... O sea nos hizo referencias de nuestro México. Y es donde se siente bonito saber que sinceramente donde llega un mexicano siempre es bien recibido. Les voy a mostrar un poquito. Les voy a dejar unas tomas de lo que es el departamento en el que estamos hospedados. Quien sabe. Igual en alguna de esas. Algunos de ustedes dicen. ¿Sabes qué Iván? Yo voy a ir a Perú. Pásame el dato y quiero hospedarme en ese departamento también. Es un precio muy accesible. La verdad es que tratamos de economizar en la actuación del hospedaje. Ya que pues el plan es salir a conocer. Salir a pasear. Ahí les paso el dato si me gustan. Para que me sigan en el Instagram también. A Edgar. A nuestro amigo Lentes. Entonces les dejo unas tomas del departamento. Disfrútenlo. Y va a ser todo por el día de hoy. Pero no llega al final de este video. Ya que mañana saldremos a conocer un poquito lo que es Lima. El distrito de Miraflores. Conoceremos su playa que es muy bonita. Y ya me hicieron recomendación de comida. Uf. Riquísima aquí en Lima. Así que se vienen unos cuantos videos de la ruta del colesterol en Perú. Buenos días amigos. Ya despertamos en un nuevo amanecer. Diría la tigresa del oriente. Un nuevo amanecer. Una canción emblemática del Perú. Estamos en la zona costera de Miraflores. Lo primero que vamos a hacer el día de hoy. Es que vamos a ir a conocer un centro comercial. Que se llama Larcomar. En este lugar tiene una vista panorámica. No sé si pueden apreciar aquí por la cámara. Es una vista muy muy bonita. Lo que podemos percibir es que la playa de Miraflores. No es una playa para bañistas. Como tal vez en Cancún o en Ixtapa. O en cualquier otro lugar de nuestras playas mexicanas. Donde te puedes meter libremente. Pero aquí se utiliza la playa para el surf. Es un deporte que vemos que practican bastante. Tiene muy buen oleaje la playa de Miraflores. Y pues que mejor para venir a darse un buen chapuzón. Los surfers extremistas aquí en Perú. Vamos de camino a Larcomar amigos. Vamos a comprar un chip para poder conectarnos a internet. Y poder navegar aquí en la región. Poder andar utilizando el Google Maps. Poder usar el Uber para transportarnos. Y conocer un poquito más de la ciudad. Posteriormente nos iremos al centro histórico. Porque no recomendaron tomarnos el Pisco Sour. Donde los peruanos afirman que es peruano y no chileno. Así que amigos yo les dejo esa pregunta. ¿De dónde es el Pisco Sour? ¿De Perú? ¿Será de Chile? No lo sé pero vamos a probarlo. Y les diremos cuál es nuestra opinión. Acerca de esta bebida tan emblemática de la región del Perú. A ver qué tal saben. Amigos pues ya estamos aquí en Larcomar. Es una plaza comercial muy bonita. No podemos conseguir el chip aquí. Porque pues no es venta de telefonía. Pero podemos encontrar tiendas comerciales. Que encontramos en nuestro México también. O sea no es como que podamos encontrar algo muy distinto en las tiendas. Pero lo que sí me ha encantado de este lugar. Es la vista que nos ofrece. Acompáñenme cámara por favor. Acabo de contratar un camarógrafo aquí. Miren esto es de lo que les hablo. La vista que tiene Larcomar yo creo que sí es única. Yo no he visitado otro lugar. Alguna plaza comercial. Donde te ofrezca una vista así. Ya nada más. Tal vez en la cámara escuchen algo de viento. Porque sí es una zona un poquito alta. Donde corro bastante bien. Se siente muy fresco. Hay muchos lugares de comida. No hemos elegido todavía en dónde comer. Algo que sí hay que aclarar. Es que no vas a encontrar como lo tradicional del Perú. En esta plaza comercial. Sino que vas a encontrar. Subway, McDonald's, Starbucks. Todo este tipo de cadenas internacionales. Que digo no es malo. Pero pues uno dice. Yo quiero desayunar algo peruanito por la mañana. Seguiremos buscando también. Y posteriormente vamos a ir al centro histórico. Donde creo que ahí sí vamos a poder encontrar. Algo más típico del Perú. Pero mientras tanto. Lo que he conocido aquí en Lima. Especialmente en Miraflores. Me ha encantado. Me gusta mucho también. Que tienen bastante control. En los cuidados de ingreso. En todos lados te piden tu pasaporte. Para como identificación. Tu DNI. Y también te piden tu certificado de vacunación. Y especialmente el cubrebocas. No te lo puedes citar en ningún lado. Así que en México. Ahí está la muestra de lo que sí se debe de hacer. Hay que copiar las cosas buenas. Mientras tanto. Vamos a seguir disfrutando con este bonito lugar. Vean qué vista. Muy bonito aquí en Larcomar. Mientras vamos. Amigos. Pues ya nos instalamos aquí en Mangos Restaurante. Tiene una vista muy bonita. Ahorita les voy a mostrar unas panorámicas. De lo que nos puede ofrecer este Mangos. Acabamos de pedir tres bebidas tradicionales. De aquí del Perú. Tenemos aquí la chicha morada. Que es una bebida de maíz morado. Tenemos la famosísima Inca Cola. Que ahorita vamos a ver qué tal sabe. Porque nos han hablado maravillas de ella. Y por este lado tenemos el jugo de Camu Camu. Que ya me dijeron el dato. Que es la bebida que aporta mayor vitamina C. Por acá me lo acaban de decir. No sé qué tan cierto sea. Nunca lo he probado. En realidad ninguno de los tres. Solamente en Colombia tuve la oportunidad de probar una bebida de chicha. Pero era blanca. No sé qué tal vas a ver en este momento. Así que vamos a probarla. Y ya les digo mi opinión. A ver qué tal. Voy a empezar por esta. Que es la que tengo menos expectativa. Después la chicha. Y al final la Inca Cola. Que es la que más me han hablado maravillas de ella. Vamos a ver qué tal. El olor de este es un poquito fuertecito. Vamos a ver. Voy a ser sincero. Si alguien de Perú está viendo este video. Espero que no me crucifiquen. En lo particular no es un sabor que me haya gustado. Sabe acidito. No está tan rico. La verdad no está tan rico. Pero pues posiblemente el paladar del peruano ya está acostumbrado. Y pues les puede gustar. Vamos a ver este. Este ya cambia. Este sí sabe más dulce. A mí en lo particular me gustan las bebidas dulces. Este me ha gustado un poquito más. Y por último la Inca Cola. Vamos a ver qué tal. Porque un dato interesante es que esta bebida es mucho más vendida. Que la auténtica Coca Cola. Así que. ¿Es de la misma refresquera? ¿Si es de la misma refresquera? Creo que sí. Está rico eh. La Inca Cola sí sabe muy rica. No sabe a Coca Cola obviamente. Es una bebida de cola. Pero tiene un sabor distinto. Incluso me recuerda mucho. Ya me acordé. Al Postobón de Colombia. Sabe un. Tiene un sabor muy. Muy este. Similar al Postobón. Así que amigos colombianos. Si ya han probado la Inca Cola. Probablemente me podrán decir. Si estoy en lo correcto. O tal vez estoy equivocado. Pero bueno. Vamos a esperar la comida. Que también pedimos un huevo criollo. No sé cómo venga. Pero por acá ya viene la comida. A ver si ahorita nuestro amigo camarógrafo nos hace el favor de mostrar lo que viene llegando aquí a la mesa. A ver vamos a. Voy a poner esto por aquí. Vamos a hacer espacio. Aquí nuestro amigo Willam. ¿Cuál es el huevo criollo? Huevo criollo. Ok. La criolla la base de lomo. Muy bien. 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 ¿Nos podrías explicar un poquito lo que lleva este platillo? Porque ya se me olvidó. Ah bueno. Es un tostón. Ajá. Con el salteado de lomo criollo. Montado con huevos fritos y chives drogantes. Muy bien. Fíjate. Y esto es un limeño. Perfecto. Limeño. Sante de chicharrón, camote, salsita criolla. Vamos a probar el huevo criollo. A ver qué tal está. Ya lo explicó por aquí Willam. Es Willam. No me estoy equivocando. No es Willam. Es Willam. Es un tostadito. Un pancito tostado. Que viene salteado con unas cebollitas. Trae el lomo. Lomo salteado. Y pues el huevito. A ver qué tal está. Estoy emocionado porque es mi primer platillo auténtico del Perú que voy a probar. Vamos a ver. Está muy rico. Tiene un saborcito. Un poquito dulcecito. Siempre el huevo es un buen elemento. También los platillos. Y la cebolla asada. Perdón. La cebollita salteada. También siempre le aporta un buen sabor. Y este platillo cuesta 17 solas. Es un aproximado de 100 pesos mexicanos. Más o menos. Es un buen precio. Accesible. Y pues qué mejor en este bonito lugar. Mango Restaurante. Miradía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? amigos pues para finalizar el vídeo del día de hoy nuestro primer vídeo viajando desde méxico hasta lima nos encontramos en la plaza de armas de aquí del centro de la capital lima pero y por este lado tenemos la catedral que es una arquitectura muy bonita de hecho tiene mucha similitud a muchas de las iglesias que podemos encontrar en méxico no podemos entrar porque tienen unas cuantas remodelaciones pero se ofrece un museo se ofrece un recorrido guiado con unas criptas por 10 soles que es un aproximado de 50 pesos 55 pesos mexicanos algo así como 2 dólares y centavos la verdad es que es muy accesible de este lado tenemos el palacio nacional que es donde se encuentra el presidente de la república del perú y pues tenemos hoteles tenemos algunos portales por aquí te puede venir a tomar un cafecito un hinca cola que la verdad está muy rico o también puedes probar el tradicional pisco sour que obviamente lo van a ver en próximos vídeos aquí en netpan show porque aquí saben que nos gusta la comida la bebida y todo lo que tenga que ver con aprender algo nuevo así que amigos espero que estén disfrutando estos vídeos acá por este lado camarógrafo por favor permíteme acabamos de comprar un alfajor que como saben cuando viajamos a argentina no pudimos probar también el alfajor argentino aquí se ve un poquito diferente te voy a mostrar parece más aquí como una galletita rellena de dulce de leche vamos a probarlo a ver qué tal está claro sin hacer menos el alfajor argentino que es muy rico también vamos a ver este qué tal está muy rico una galletita crocante dulce de leche muy rico pero si me van a elegir entre un alfajor peruano y un argentino lo siento amigo peruano pero el alfajor argentino para mí para mi paladar es más rico bueno es el turno de este dulce que es muy similar al alfajor de momento no recuerdo el nombre pero editor por favor ponles aquí el nombre de este dulce tradicional peruano le quise preguntar a un niño por aquí me tuvo miedo salió corriendo no sé qué pasó será que soy tan feo lo vamos a probar este está más rico está relleno de un dulce de leche que se llama manjar está más rico estos dulces te cuestan 250 soles la verdad es que los productos aquí en perú si tienen un valorcito un poquito elevado algunas cosas son más económicas pero bueno no sabes que cuando tienes que salir de viaje tienes que disfrutar y tienes que gastar acompáñenme por acá por favor para así poder despedir este primer vídeo en perú nos falta recuerden probar el ceviche peruano nos falta probar el chicharrón de pescado nos falta probar el pisco sour y una cuanta más variedad de comidas el cuy que es el principal que quiero probar es un pequeño roedor asado crocante así tal cual la figura del de este roedor así que no sé cómo cómo lo vayamos a percibir pero lo quiero probar y simplemente agradecer vean nada más la majestuosidad tiene una arquitectura muy muy bonita méxico yo creo que tenemos mucho que envidiarle a perú y mucho de lo que se dice o se cree no es cierto el peruano es muy muy amigable es muy cálido y me quedo con esta bonita toma amigos por favor camarógrafo es una toma de este bonito lugar en el corazón del centro histórico de lima que no se ha recibido con mucho gusto nos vemos en un próximo vídeo no olviden suscribirse darle like compartir y próximamente estaremos de vuelta con todos los muchachos allá por apachigan después de una serie de vídeos en perú nos vemos la próxima